Si levantas el vuelo Ya la tiene en mi parte Tiendenme la mano Yo me echaré el coraje Llévame 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 contigo Llévame contigo Llévame contigo ¿A qué va a ser? Entre los que han huido Y los que se han perdido Entre los que han hundido Y a los que han vencido Ya no queda lugar En el reparto del pastel Estamos molestando En el esquema tan vencido Llévame 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 contigo Llévame contigo Llévame contigo ¿A qué va a ser de mí? Lo que nos espera No te arrepentirás Ah, lo que nos espera Lejos de aquí No vamos a volar Deja de ti No te tiro más Llévame contigo Llévame contigo Llévame contigo No me déficit No me déficit No me déficit No me déficit Sabes que te quiero Sabes que te sigo Sabes que me atrevo Si te atrevo estoy conmigo Acuérdate de mí Y a la cerebro en mi casa Siéntete la mano Yo me echaré el corazón Llévame 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 contigo 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 ¡Suscríbete! Si alguna vez me preguntan si alguien te hizo una canción Les mando que sepas que he sido yo Nos vimos tan poco a tiempo, quizás mi nombre se te olvidó Y yo me quedé atrapado en tu resplandor Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Ya que el azar no resulta, no parece fácil volverte a encontrar Tampoco funciona, tratar de olvidar Buscando nuevas maneras, ya que aún está todo por inventar Encuentro el sabor a morro de la ansiedad Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Dispierto cada mañana Con tu reflejo en el cristal Como la noche, por que me invito a recordar Me ciego al brillo del sol La luz me estremece y me asustan las olas A tu lugar para ti en cada oscuro rincón Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Con esa sensación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Preso en la tentación, me ando sin terminar Preso en la tentación, me ando a buscar Preso en la tentación, me ando a buscar Afecha la radiactiva primavera Algo más que un rumor Un fútbol de caracol Un fútbol de caracol Víctimas del furor, de las víctimas Víctimas del furor Si solo te salves de quien pueda Por el fútbol de caracol Algo más que un rumor Como huele a temor Loco por entrar Al fútbol de caracol Llega los ojos y ardelea Hacia la cámara del horror Hacia la cámara del horror Ábreme paso la carrera Para morir a temor Un fútbol de caracol Un fútbol de caracol Un fútbol de caracol Un fútbol de caracol Una guerra blanca entre banco y vante blanco Trillos y trollanos jamaban de espanto Bonjas y cordeles, bancos y parteles Alconas y palomas, sex y calafán Las aguas en su cauce, llanto y desconcierto Todo es bueno, silencio mientras se da el estarmiento Amor, sustos, indios, cosacos y bombones Brilla la ley y el orden de la criatura Habrá fuego, habrá fuego, habrá fuego El nombre de accidente, el nombre de accidente El nombre de accidente es fuego Un césar corrompido como mi compañido Poseso y elegido para aplicar castigo Esperanza blanca con pistola y altito Que suena por la gloria de un pelo final Un señor de la guerra con ciertos invasados Gallinos, gallinos, ven, pelean, de ofendidos y humillados Vesión de provocía pentagonal Defensa de accidente en forma de juicio final Habrá fuego Habrá fuego, habrá fuego Habrá fuego, habrá fuego En nombre de accidente, en nombre de accidente En nombre de accidente, fuego Gallinos, gallinos, ven, pelean, de ofendidos y humillados En nombre de accidente, en nombre de accidente, en nombre de accidente Volver a siete planas sobre huir de medio Se inventa un despergunto que justifica el rezo Aquí donde hace falta se arrasa, sal de fuego Y en donde no hace falta ya es parte del imperio Habrá fuego, habrá fuego Habrá fuego, habrá fuego En nombre de accidente, en nombre de accidente, en nombre de accidente Habrá fuego Habrá fuego Subtitling 분�i Opt hadята un despergunto que se le acerque Laation first Gracias por ver el video.